Después de muchas colaboraciones que Roblox hizo con distintas marcas, por fin hay una que si me gusta chicos Así que en este video lo vamos a estar viendo, espero que les guste un montón el video, vamos a empezar Bueno, ahora que lo pienso un poco mejor, si hubieron marcas que colaboró con Roblox que si me gustaron Como cuando colaboró con Nerf, como cuando colaboró con Gucci, hay ciertas marcas que si me gustaron cuando colaboró Pero la mayoría tengo que decirles que la verdad que no me gustó para nada Pero esta de por acá si que me encantó chicos, Roblox va a estar colaborando con Razer, así es, esta marca que básicamente se dedica a sacar periféricos para la PC Como auriculares, teclados, mouse, bueno lo que básicamente estamos viendo en esta imagen de por acá y algunas cosas más Y bueno, cada periférico que podemos ver acá tiene algún pequeño detalle de lo que viene siendo Roblox Como por ejemplo el mouse, estoy viendo por acá que tiene el pequeño logo de Roblox más o menos por acá, si no estoy mal Obviamente esto está filtrado, es una filtración así que tampoco está a la mejor calidad Pero bueno, creo que acá puedo llegar a distinguir el logo de Roblox Por acá en el teclado también tenemos un pequeño detalle acá en la tecla de escape, si no estoy mal Que podemos ver ahí el logo de Roblox y bueno, acá por así decirlo en donde apoyamos las manos también tiene el logo de Roblox Así que la verdad está muy, pero que muy bueno y acá en los auriculares la verdad que no llego a notar ningún detalle así del logo de Roblox Pero seguramente por acá, básicamente donde tenemos los, bueno los auriculares, no sé cómo se llama esta zona por acá Seguramente por acá tenemos un logo de Roblox o algo por el estilo o quizás por acá arriba Así que nada, la verdad que está muy bueno, pero esto no es lo mejor que tienen lo que viene siendo estos, por así decirlo, periféricos Sino que cada uno de estos periféricos va a venir con un ítem para dentro del juego Como pueden ver acá abajo los vemos, este se puede distinguir que es como una especie de casco con el logo de Razer Por acá tenemos, creo que si no estoy mal, como una especie de mochila con teclados No estoy muy seguro porque todavía no están filtrados los ítems Pero bueno, básicamente creo que es eso Y por acá tenemos como una especie de mouse pero versión Roblox, básicamente como si fuera un ítem Seguramente sea una mochila o quizás un Shear, no estoy muy seguro Pero bueno, la verdad que está muy, pero que muy épico esta colaboración que hace Roblox con Razer Aún no se sabe cuándo va a salir oficialmente, así que eso lo vamos a tener que esperar Pero seguramente sea muy pronto Así que nada chicos, díganme en los comentarios que tal les parecen estos ítems de Razer colaboración con Roblox La verdad que a mí me encantaron Y seguramente quizás, quizás no me compre ninguno Pero bueno, yo que sé, está muy bueno Así que nada, eso fue todo por el video y espero que les haya gustado un montón Si es así, recuerden dejar su palco de like, suscribirse para más Y nos vemos en la próxima Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!